¡Hola a todas y todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este reporte numerológico más de Numerana. Yo soy Ana Dorotea y el día de hoy vamos a hablar de la numerología del mes de julio 2022. Antes de empezar con la numerología, siempre me gusta invitarles a checar la página de numerana.mx donde pueden encontrar diferentes recursos de numerología. Está la calculadora numerológica gratis. También pueden encontrar ahí la información sobre sesiones, sobre cursos en línea, números de grabo hoy. Hay muchas cosas cool. Y justamente en el mes de julio vamos a tener una renovación un poco, muy en tono con la energía del mes. Así que bueno, vamos a hablar de la numerología del mes de julio 2022. Primero, para entrar en tu entrada julio, creo que es importante como ligar, que venimos del mes de junio. Como saben, junio fue un mes universal número 3. Y el 3 de junio tuvo que ver con emociones. No sé cómo lo sintieron aquí todos, ahora los que están conectándose. Pero junio tuvo que ver con emociones. Tuvo que ver con crecimiento emocional. Tuvo que ver con conectarnos con esa parte de nosotros, de nuestro niño interior, de lo que nos hace feliz. También tuvo que ver con reconocer patrones que hemos tenido en relaciones que es necesario cerrar. Entonces, como que junio fue mucho este, pues sí, trabajo emocional que tuvo que ver con nosotros mismos. Y ahora llega julio 2022 con la energía del 4. Es un mes universal número 4. Y el 4 es una energía muy diferente del mes de junio. Y el 4 llega después del 3. Que el 3 nos dijo, ok, a ver, ya. Ya conectaste con tu felicidad, ya conectaste con tu diversión, ¿no? Porque seguramente lo sintieron como junio. Incluso la cantidad de trabajo la pudimos sentir como, pues sí, como menos importante. Como queda más importante conectar con lo que se siente a bien. Y el 4 dice, bueno, ok, a ver, ya conectaste con tu felicidad, ya sabes lo que te hace feliz, ya sabes lo que te expande, lo que te gusta. Ok, ahora es momento de ordenar. Es momento de construir. Para los que están viendo esto desde YouTube, pueden ver que en la pantalla que el código del mes, julio 2022, es 764. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, bueno, el 7 porque estamos en el séptimo mes, julio. El 6 porque estamos en 2022. Y el 4 que es la energía del mes. El 4 es una energía que nos está llegando en ese momento para decir, es momento de construir. Estamos llamados a construir los cimientos, las bases de algo que seguiremos construyendo después. Ahora, este 4 está junto, un 7. Entonces nos dice esto, es momento de construir aquello que ya sabemos que tenemos que ordenar. Aquello que ya sabemos que nos tenemos que comprometer. 7 con 4 tiene que ver mucho también este mes como con organizar nuestras ideas, organizar nuestros papeles, nuestros documentos, organizar nuestros procesos. Muchas veces cuando llega esta energía en conjunto 7 con 4, es como que la vida nos dice, hay algo que tenemos que detectar, que ya no es productivo, que ya no es eficiente, y es momento de hacer cambios. Es momento de mejorar, de, pues sí, poner sistemas y estructuras para hacerlo todo más eficiente y fluido. Así mismo, el 4 lo tenemos junto con el 6, lo que nos indica que es un momento para construir en equipo, para construir en alianza con otras personas. Recordemos que estamos este año bajo el paraguas de la energía del 6, que es todo 2022, y esto nos dice, no estamos llamados a hacerlo solos. No estamos llamados a construir como una isla en nosotros solos, sino que estamos llamados a hacerlo en equipo, en comunidad. Es importante también en esta energía saber que 4 con 6 tiene que ver con trabajo con ancestros. Estamos trabajando con partes de nosotros, partes que tienen que ver con nuestras raíces, correcto, porque el 4 son las raíces, donde no solamente estamos lidiando o procesando aspectos de nosotros como personas, sino que recordar que somos el producto de un linaje que viene de ancestros que están arriba de nosotros, que en este momento estamos llamados a reconocer qué patrones, qué energías, qué maneras de actuar he tenido, que vienen de mis ancestros que ya ni siquiera son mías y que es momento de ordenar, es momento de romper literalmente 4 con creencias limitantes que vienen de los orígenes, de las raíces, para poder expandirnos y para poder continuar en nuestra evolución. Ahora, si ven el mapa también, los que lo están viendo desde YouTube, pueden ver que también dentro del mes tenemos en la configuración 4, 1, 5 y 11. Esto nos indica que es un momento justamente para liberarnos, es un momento en que nuestras estructuras no solamente están cambiándose, sino que están llamadas también a evolucionar, están llamadas a, pues sí, con el 5 es como expandirse nuestras estructuras. Entonces, es importante reconocer en este mes que el 4 es orden. Entonces, así, en resumen, necesitamos ordenar, necesitamos reestructurar y el 4 es pon las manos en acción. O sea, no lo pienses, no lo dejes para luego, simplemente hazlo. También importante, 4, 1, no, 4, 1, 5, estas energías juntas, podemos sentir un poco como que aquello en lo que hemos estado trabajando o la manera en la que hemos estado trabajando, como que ya no nos motiva o ya no nos emociona como antes y justamente cuando esto pase, es como un mensaje del universo diciéndonos, da el siguiente paso, sigue evolucionando en tu carrera, sigue evolucionando en tu camino, puedes hacerlo de manera diferente, puedes hacerlo de mejor manera, de más eficiente manera. Entonces, recordar esto. El 4, en términos de finanzas y en términos de economía, dinero, es una energía que nos llama a limitarnos. Es poco recomendable bajo esta energía hacer grandes gastos o gastos impulsivos o incluso hacer compras que no necesitamos. Yo les diría, sean muy prudentes y muy inteligentes con sus decisiones y si no lo necesitan, déjenlo para agosto, déjenlo para luego. Julio es, solamente es como poner límites a nosotros mismos y ser inteligentes en la parte económica para en lugar de que el flujo del dinero sea, entra el dinero y lo gasto, que el flujo sea, entra la economía y la reinvierto en mi proyecto. Entra y la reinvierto. Este tema de invertir, de ahorrar, de construir nuestro colchón, nuestras bases, es muy energía 4 y a eso estamos llamados. Por cierto, tenemos el 4 junto con el 7, que es muy buena idea para invertir en educación, invertir en nuestros proyectos, invertir en, o sea, en nuestra construcción, justo es como todo lo que tenga que ver con tu profesión, todo lo que tenga que ver con tu crecimiento personal y económico, gran momento de invertir ahí. Y, uh, también importante, tenemos el 11 en la corona, tenemos 7 con 4, 11. Esto nos habla mucho de un momento también en el tema de relaciones, como de traer más formalidad o traer más compromiso. En el tema de relaciones mucho esta energía tiene que ver con, ya sé, o sea, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé con quién lo tengo que hacer y es un momento para permitirnos esta formalización y también permitirnos comprometernos con todas aquellas personas y con todas aquellas situaciones que nos ayuden a alinearnos con nuestra mejor versión, con nuestra más elevada versión. Entonces, tenerlo en cuenta, muy, muy recomendable si van a hacer cualquier tipo de acuerdos o de sociedades o van a empezar algún trabajo en equipo, súper recomendable poner las cosas por escrito, recuérdenlo, ¡por escrito! ¿Por qué? Porque esta energía 7 con 4 que va a traer todo el mes de julio nos dice, si lo pones formal, si lo pones por escrito, vas a evitar injusticias después, vas a evitar falta de claridad después. Entonces, ponerlo por escrito, un contrato, un mail, por escrito es la mejor manera en esta energía. Y vamos a ver qué más, qué más puede ser posible decir. Bueno, importante, focos rojos, focos rojos en el 4 negativo que podemos experimentar cuando estamos en la parte densa de esta energía. La primera cosa que podemos experimentar es pereza, podemos experimentar flojera. El 4 en negativo es como esta energía, como esta voz que te dice como de, ¡ay no, qué flojera! Ya, mañana, otro día, hazlo el jueves, ¿no? Déjalo para luego. Entonces, justamente cuando le hacemos caso a esta voz de la procrastinación, es cuando nos autosaboteamos para poder construir nuestros proyectos. Entonces, en julio, que es el mes de la construcción, si escuchas esta voz que te dice como de, ¡no, hazlo luego! ¡No, no, no! El 4 es, ¡hazlo! ¡Hazlo! ¡Venga! ¡Ordena! ¡Restructúralo! ¡Hazlo más eficiente! Es un muy, muy buen momento para trabajar. El 4 nos dice, si tú trabajas con constancia, con disciplina y con amor, o sea, disfrutando lo que haces, ¡guau! Vas a ver resultados. Por último, les diría, viendo también el pináculo del mes, les diría paciencia y flexibilidad. Paciencia porque estamos empezando cimientos, estamos empezando nuevas construcciones. Entonces, no vamos a poner el techo el mismo día que ponemos el cimiento. Entonces, con calma, estamos apenas reestructurándonos. Y segundo punto, es flexibilidad también. La vida nos está, en este mes, nos está realineando. Nos está realineando en nuestras relaciones, nos está realineando en las personas con las que estamos trabajando, con las que estamos construyendo nuestra vida también. Y nos está realineando también en cuanto a ideas limitantes que antes teníamos. Entonces, si te cachas en la inflexibilidad, si te cachas también como en esta necesidad de poner límites, simplemente recuerda, es la energía del 4, aprovechala, pon límites sanos, pero también sé flexible. Y entiende que todos somos diferentes y que está bien cambiar, está bien cambiar. Que no importa que tengas el mismo proceso 20 años, pero es que lo he hecho igual, 20 años. No pasa nada. Julio es, permítete reestructurar para algo mejor. Entonces, bueno, pues, espero que esta información les sea útil. Si les gusta el canal, lo están viendo desde YouTube, pónganle suscribir. Les invito siempre a checar el canal de YouTube. Y a los que están viéndolo desde YouTube, les invito a mi Instagram, donde, como saben, comparto cada día la numerología de cada día, que tiene una energía diferente. Entonces, bueno, pues, les honro, les amo, les agradezco por estar juntos en este camino de la conciencia. Y que tengan un súper, súper mes de julio. Bueno, y por último también decirles, si alguno de ustedes quiere saber cuál es su numerología, porque siempre en los videos hablamos de la numerología universal, pero si alguien quiere saber su numerología personal, les invito a checar de manera gratuita en la página de numerana.mx, la calculadora numerológica del año 2022. Y también les invito a venir a sesión de numerología conmigo, donde vemos su mapa entero y vemos como para ustedes qué está pasando, qué se está moviendo. Es muy cool. Entonces, bueno, les mando mucho amor a todos, mucho honor, unos abrazos muy grandes. Y les quiero, les honro. Buen julio. Adiós. Gracias.